No sé una jena No sé nada más Lempaga, lempaga Ya, hold up Give me boy, give me boy I'm your lady I got here, what you want Still so wasted Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm your girl, I'm your girl Sexy mama You twirl this fire The way you look at me It takes me higher I want this moment to last forever And ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me cite la mano, pa' acá, ven pa' acá Pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá It's looking out so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh, 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 uh No puedo ser tan sana para lanzar Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora